Los toros, a ver, los teros, perdón, en la localidad azul provincia de Buenos Aires y estamos con Pablo González, el presidente de YPF, uno de los parques eólicos más importantes de la República Argentina. Bueno, Pablo, preguntarle cuál es la importancia de la inauguración de este parque eólico. En realidad, hoy estamos haciendo un recorrido previo a la inauguración, le habíamos prometido al ministro de Ambiente, a Juan Cabandié, que lo íbamos a traer al parque eólico. Se ha presentado un proyecto de sustentabilidad energética y renovables en el ministerio, lo que queríamos que él vea de primera mano y prácticamente cómo está funcionando el parque. Como bien decía vos, es uno de los parques más importantes de la Argentina. Son 175 megas de energía eólica, con una inversión de 235 millones de dólares que fueron hechos en dos etapas. La última se terminó en el mes de junio de este año y la anterior en el mes de octubre. Bueno, forma parte de una oferta energética de renovables de YPF que, como decía recién, son 400 megas de generación eólica. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Son 15.000, perdón, son 3.500. Ahora vamos a inaugurar el mes que viene Cañadón León, donde sí son 15.000. Y bueno, son, como te decía recién, 175 megas. Muchos de ellos ya están comprometidos en contratos a término. Por ejemplo, la planta de Zarate de Toyota, el 100% de su demanda energética la toma de este parque eólico y creo que eso es muy importante. Con la inauguración de esta planta se crearon muchos puestos de trabajo. ¿Cuántas personas trabajaron en la inauguración? Durante la construcción, 800 trabajadores. Ahora hay 40 trabajadores. Es un complejo de alta tecnología que está muy tecnificado, con lo cual, digamos, todo el control se realiza prácticamente desde esta estructura que tenemos acá. Inclusive, digamos, con la tecnología que tenemos, se puede controlar también desde la sede central de YPF. ¿A cuántas casas, digamos, a cuántos ciudadanos de acá de la localidad abastece? Son 212.000 hogares. Es muy importante. Así que, bueno, son casi 800.000 personas, se calcula. Y vuelvo a insistir, es una incorporación de oferta energía limpia que es muy importante, me parece, para la Argentina y forma parte de una inversión en eficiencia que está teniendo YPF como política de Estado, diría yo, que pensamos continuar. ¿Y cómo fueron las repercusiones en las zonas aledañas? Por esto que decíamos, ¿no? Implicó puestos de trabajo y demás y abastecimiento a diferentes hogares. Sí, no se afectó la producción. Acá, obviamente, es una producción muy importante agrícola ganadera. Para que entienda la gente, todo el sistema de cableado se hizo subterráneo. No sucede esto, por ejemplo, en otros parques eólicos que tenemos nosotros. Por ejemplo, en Comodo Rivadavia, en Malantiales Ver, que son aéreos, o en Cañadón León, en Provincia de Santa Cruz, que son aéreos. Eso son casi 40 kilómetros de línea subterránea, que es una forma de no afectar la producción. Por eso no afectó a la gente que tiene producción agrícola acá. Bien, y la última, ¿cómo afecta? Recién lo escuchábamos al Ministro Cabandié, el tema del cambio climático, ¿no? Tiene que ver con estos nuevos proyectos que YPF Luz tiene por delante. Sí, son menos emisiones de dióxido de carbono, y en eso estamos, ¿no? En tratar de invertir para poder aprovechar una ventana de, como decía, reciente crecimiento que tiene, por ejemplo, la oferta energética argentina en materia de gas. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y lo escuchábamos entonces a Pablo González, presidente de YPF, y de esta forma, entonces, queda inaugurada este nuevo parque eólico aquí en la zona de Azul, Provincia de Buenos Aires. Gracias, Carola, muchísimas gracias. Ya está nuestro compañero acá, sí que ha estado por Córdoba, ha estado por los pavos míos, Cosquín. Estuve en Cosquín el día de ayer, así es. ¿No vi los alfajores? ¿Dónde están los alfajores? Bueno, esas fue ida y vuelta, ida y vuelta. Eso es la falda, la gente lo va a estar, por la falda. Ah, ok. ¿Y en Cosquín qué tenemos? No, en Cosquín está la confitaria, la europea, por ejemplo, gente amiga, una centenaria confiteria, tradicional confiteria. Pudo entrar sin visa a Córdoba, ningún problema. Sin problema, sin problema, me dejaron pasar. Le hemos otorgado a algunos personajes. Ah, le otorgaron. Sí, sí, sí. Una visa provisoria. Está bien, por un día fue. Estamos cerrando la frontera por la variante. Omicron no, la variante... Ah, bien. La variante K. Bien, ¿sabés quién está contagiado de coronavirus? Un político, dirigente, ganó las elecciones en Entre Ricos. Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Mauricio Macri, comunicó hace instantes nada más que dio positivo, sintió algunos síntomas, se hizo pobo, bueno, ahora está, por suerte, bien en su casa. Pero fíjate cómo nos vamos a enterar. Dijo que estaba con tipo un resfrío y un poco de dolor corporal. Doblemente vacunado, obviamente. Doblemente, sí, sí, sí. Damián, a ver. Bueno, te cuento qué es lo que traje. Traje varios temas, pimpuñado. El primer tema es Reserva del Banco Central de la República Argentina. No me digas, ¿por qué será el tema? ¿Por qué será? ¿Cuál será el tema de la Reserva del Banco Central? Vamos a arreglar por la positiva y por la negativa. Por la positiva es hoy las acciones argentinas exterior subiendo 12%, el Merval subiendo 5,4%, el riesgo país bajando 100 puntos. Positivo solamente por la decisión de reunirse el lunes a ver qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Solo por el viaje a Washington de los enviados de Guzmán. Exactamente, es una situación de expectativa solamente frente a esta situación. Bueno, fíjate, ayer el Banco Central vendió 135.000.